Música Estamos de vuelta en 7 Magazine en la 7 de La Rioja y hoy nos acompaña también en el plató de 7 Magazine y la presidenta del Colegio de Fisioterapeutas de La Rioja, Ana San Juan Ana, ¿qué tal? Bienvenida Hola, buenas tardes Bueno, siempre venís con vuestro consejo del mes en este caso, para quienes nos están escuchando ¿Qué nos tienen que decir los fisioterapeutas en este mes? Ahora, con la llegada del buen tiempo y que se reinicia la práctica deportiva queremos insistir de lo importante que es la recuperación activa para prevenir las lesiones ¿Qué es esto de recuperación activa, Ana? Una vez que se ha terminado la actividad deportiva que recomendamos no terminarla de manera brusca pasados unos minutos proponemos un protocolo de unos estiramientos dinámicos y unos movimientos básicos que lo que hacen es reducir que se acumule el ácido láctico en los músculos aceleran el tiempo de recuperación reduce el dolor reduce la fatiga mejora la rigidez muscular previene lesiones y favorece la oxigenación del cuerpo ejercicios que muchas veces como dices, hacemos tal cual lo de acabar de entrenar y acabar bruscamente y esto conlleva sobre todo lesiones Sí, eso lo que puede provocar es una serie de molestias posesfuerzo que se pueden evitar si se termina, por ejemplo, si hemos terminado una carrera una vez que se ha llegado a la meta no parar bruscamente caminar un poquito, mover los brazos respirar lentamente y profundamente y ya pasados unos minutos hacer esta serie de la recuperación activa que es lo que llamamos los estiramientos dinámicos para prevenir todas estas molestias Entiendo que habláis y decís que tenemos que prevenir porque a consulta os llegarán muchas de esas molestias Claro a los fisioterapeutas por lo que más si nos conoces por tratar todas estas molestias pero también lo que queremos incidir es que un papel importante de los fisioterapeutas es la prevención entonces todo el mundo que practique deporte que sepa que puede consultarnos a los fisioterapeutas no solo cuando hay molestias sino también en cómo prevenir estas lesiones Esta recuperación activa que consiste en unos ejercicios entiendo ejercicios sencillos que hay que tenerlos en cuenta y ponerlos poco a poco e ir haciéndonos a ellos Sí, este protocolo que proponemos es para trabajar un poco todo el cuerpo la cadena anterior la cadena posterior brazos se puede ver en las redes sociales del Colegio de Fisioterapeutas y en el canal de Youtube es un vídeo muy cortito para que cada uno lo integre y lo pueda realizar después de su práctica deportiva porque es recomendable para todas las edades y para cualquier tipo de deporte Decías, los fisioterapeutas también tenemos el papel de prevenir Claro, es que es muy importante el prevenir para que luego no nos frene y no tengamos que estar un tiempo sin realizar la actividad deportiva que nos gusta para la que tanto además pues mucho se preparan esas carreras que como decías llega el buen tiempo y la gente quiere preparar quiere competir y claro una lesión de estas te retira de esa competición Sí, las lesiones pues bueno luego cada una tiene el tiempo necesario de recuperación según la gravedad pero que es muy importante la prevención y por eso insistimos en este vídeo consejo de abril en la recuperación activa y que hay que dedicar tiempo a esa recuperación activa no parar bruscamente la actividad deportiva y ese tiempo repercute en nuestra salud que no hay que ir rápidamente a la ducha después de hacer deporte hay que estar un tiempo haciendo esos estiramientos dinámicos integrarlos que realmente son unos minutos no es mucho más y luego pues nos va a permitir que no tengamos que parar y poder reanudar toda nuestra actividad que tanto nos gusta Ana San Juan la presidenta del Colegio de Fisioterapeutas de La Rioja gracias por acercarte a Sistema García gracias a vosotros bueno y ahora vamos a estar muy pendientes del tiempo desde luego en la Semana Santa ha hecho un tiempo caluroso primaveral pero La Rioja se encuentra en alerta amarilla Laura Santolaya así es compañera adiós al buen tiempo el tiempo veraniego del que hemos disfrutado esta Semana Santa ha llegado a su fin bajada drástica de temperaturas y lluvias máximas que no superarán los 12 grados en la capital riojana además la cota de nieve irá bajando de 1800 a 1200 metros ¿hasta cuándo Laura va a durar este tiempo? este temporal si Silvia la Agencia Estatal de Meteorología prevé que esta semana y la próxima semana las lluvias y el frío nos van a seguir acompañando así que tendremos que esperar un poco más para guardar los abrigos gracias Laura bueno como les decimos regresamos de esta Semana Santa de estas vacaciones y lo que hemos hecho lo que ha hecho nuestra compañera música catalana es hacer bueno pues un recopilatorio por algunos de esos momentos que nos ha dejado la Semana Santa en La Rioja el martes 12 de abril la cofradía de la flagelación arrancaba con el momento más emotivo cuando sacan el paso por los grandes portones de la iglesia de Santa Teresita los tambores y cornetas rompieron el silencio y el fervor creció al ver el paso renovado con sentidos homenajes y claveles se olvidan el sol y miran al rezar y lean en la bendición Amén, Amén, Amén Amén El miércoles 13 de abril se celebró una de las citas más esperadas, el encuentro, donde la Virgen encontró a su hijo. La Dolorosa salió de la Concatedral de la Redonda y el Nazareno salió de la Iglesia de Santiago para encontrarse en la calle Portales con 11 de junio de Logroño. ¡Gracias por ver el video! El jueves 14 de abril vivimos el Paso Viviente de Calahorra. El grupo Paso Viviente volvió a escenificar La Pasión de Cristo, que alcanza ya su 39ª edición. Sentaos y por última vez comed conmigo la Pascua. Mi alma está triste hasta la muerte. Tanto el jueves como el viernes santo volvieron a salir los picaos de San Vicente de la Sonsierra. Los disciplinantes volvieron a flagelarse con la madeja en una tradición que se remonta hasta el 1300. ¡Gracias! ¡Gracias! El viernes 15 de abril tuvo lugar en Logroño una de las procesiones más importantes en la capital riojana, la del Santo Entierro, donde salen 11 cofradías de la ciudad de Logroño, casi 4.000 cofrades. ¡Gracias! 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 Y la Semana Santa se cerró el domingo con la procesión del Cristo resucitado, que se celebra tras la misa de resurrección y que parte desde el cementerio de Logroño. ¡Adelante, adelante, 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 un poquito más abajo! ¡Adelante, adelante, 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 ¡al cielo! ¡Aplausos! María César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Además, es un honor que vengas a presentarnos a Siete Magazine, Los pibitos al rescate. Bueno, casi en primicia. Sí, sí. Mañana se presenta. O sea que sí, sí. Encantadísima de poder estar aquí contigo. Lo que me gusta es que los autores vengan primero a Siete Magazine a contarnos y a hablarnos de estos libros. En este caso hablábamos antes de comenzar la entrevista que vuelves a esa parte más juvenil, ¿no? A esos relatos más juveniles. Cuéntanos, ¿qué encontramos en Los pibitos al rescate? Pues Los pibitos es un homenaje a Lanzarote, que es una isla que adoro, porque me ha dado a mi marido, a mi hija, una familia increíble y unos amigos muy especiales. Y es una historia muy especial, porque es la historia de cuatro amigos que se unen para cuidar la biosfera de Lanzarote con ayuda de amuletos. O sea que también se mezcla la magia y es muy bonita. Entonces hay también secretos, la importancia de la mentira, qué pasa si mientes, si cuentas un secreto, qué haces, lo cuento, no lo cuento. Si lo cuento a quién puedo dañar, sí. O sea que tiene esas enseñanzas para los jóvenes y también esa parte, bueno, de esa ecología, de esa concienciación también con el planeta y en este caso con la isla de Lanzarote. Sí, hombre, yo quiero que la gente, está ambientada en Lanzarote porque es la isla que adoro, pero evidentemente se puede englobar en cualquier sitio, por supuesto, porque está llena de valores implícitos, la familia, los amigos, ahí está la parte mía de María Profesora. ¿Cuándo empezaste a trabajar en este libro? Pues empecé el año pasado, poco después de escribir el de Nalda, empecé a escribir este libro y mi hija me ayudó muchísimo a elegir a los personajes, sus nombres, sus amuletos. La historia la tenía muy clara porque yo me gustan mucho ciertos lugares de la isla, me siento muy identificada cuando voy y la verdad es que no fue difícil escribirla. No me sentí rara. Además, al final del libro hay un glosario con 80 términos canarios para que la gente que es de fuera conozca también la cultura canaria. Vamos a viajar a esa parte de Canarias, de esas islas afortunadas. Quiero hablar también de la ilustración, de las ilustraciones que creo que tienen un peso y un protagonismo importante. Sí, Diana Casandra es la ilustradora que también es canaria, no es de Lanzarote, es de Las Palmas y vamos, ha hecho unas ilustraciones que yo creo que se nota ese tono canario porque la abuela, la abuela es muy parecida a mi suegra, por ejemplo. Entonces es que ha cogido mucho la matriarca de allí, ha cogido mucho la simbología, es que sí, estoy súper contenta. Ahora, te iba a preguntar por tus sensaciones, ahora que estás ahí sujetando este libro que mañana ya se presenta de manera oficial, que ya pueden hacerse con alguno de estos ejemplares, ¿qué siente, sobre todo en esta semana que hablamos tanto de libros, de escritores, qué siente un escritor ahora que lo tiene ahí en sus manos? Pues la verdad es que es como tener un hijo, es que cuando recibí la caja con los ejemplares, dije, Dios mío, es que ya está en mis manos, lo había visto, me encantaba, estaba enamorada de la cubierta y del libro, pero es que tenerlo es algo súper especial, es una sensación que es que no puedes describirla, es muy bonita, la verdad. ¿A quién recomendarías este libro? A ver, va enfocado a alumnos de quinto, sexto de primaria, primero y segundo de la ESO, pero sí que es cierto que según qué persona lo lea, pues tiene unas sensaciones diferentes, es decir, si lo leen los abuelos, se identifican con la señora Candelaria, en cambio, si lo leen, por ejemplo, padres, se sienten muy identificados con Catalina, porque hay un secreto entre la madre, la abuela, la nieta, entonces, claro, según quién lo lea, el enfoque es diferente, por eso me gusta mucho también este libro, no me cierro solamente a juvenil, sino que también me gusta que lo lea la familia, porque también pueden ellos verlo de un modo diferente. El tema del secreto es clave en la novela. Bueno, los pibitos al rescate, ya con esa palabra, con esos pibitos, ya nos dice mucho, aventuras, esa parte de secretos, esa parte también de concienciación medioambiental, todo lo que recoge este libro, ¿cómo afronta una escritora esta semana del libro? Feliz. La verdad es que, después de dos años de pandemia, la verdad es que este año poder hacer, el sábado tener actos ya para poder hacer firma de libros, poder presentarlo en la semana del libro, en la semana que viene hago un taller de escritura creativa en el de Luyar, con el 50 aniversario, es que estoy feliz, es que como escritora me siento realizada y muy feliz, y con muchos proyectos por delante. Enhorabuena María, gracias por haber venido a Siete Magazine a presentarlo. A ti por favor. Mucha suerte con los pibitos al rescate. Nos despedimos, nos vamos ya, despedimos este Siete Magazine, nos vamos a ir con algunas de las imágenes claves de esta Semana Santa en La Rioja. Gracias, yo los espero mañana, adiós. Gracias. Gracias. Gracias.